yo la me la habré cortado 5 veces ¿te la cortaste? esta buscando mapa este boludo ah un corte cuando tiras el acelerador a fondo y se habla con el sofá ah porque hablando de autos vamos el C, vamos el C por favor no bueno ya estabamos bueno voy a conocer yo quería el bambú ese hermoso bambú biche la isla esa de bambú que serio se va que paso ahí man no estamos deleteando el pobre tipo boludo como ha sido para potenciarla? para potenciarla ah estamos quedando los 3 nada mas fijate ahí en el chat te dice si potencia ahí en el chat puse para que se viera el daño boludo que pegás o te pega viene uno, viene uno bueno que venga es la peor decisión que podamos tomar ¿sabes que paso? es que el chabon me vio solamente a mi boludo ah casi lo agarraste que vengan ellos que vengan ellos no pero necesitamos tomar otra posición me parece no? le cortaste el brazo boludo obvio uh vienen 3 eh mirá que se lo voy a dejar boludo joder boludo joder boludo no quien esta en el punto Fran uh venil llame con este ahí voy no se va para aquí te voy a llevar a la franza viene eh No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no me toséaste, yo. No, me están agarrado entre dos, boludo. Están agarrándonos, boludo. Cubrí, nomás cubrí. No. Ah, boludo. No, Olme, no. Tomaste la zona C. Ahí, boludo. Bueno, tenemos los tres puntos tomados, boludo. Dos horas para tirar la bomba. El bot sirve para tomar los puntos. Si. Pero tenemos un bot ahora. Ah, si, tenemos. Hay uno cae en el medio y voy a tratar de matarlo. Oh, viene otro, viene otro más, boludo. Salta. Direston. A tu casa. Ah, no, no. No se cae. Me mataron. Boludo, flayé que ya había un pozo, ah, aparecido. Y lo tiré y nada que ver. Era agua, boludo. Andá la puta madre. En la zona C. En la zona C. Tomaste la zona A. Tomaste la zona A. Seisito, cabrillo. Ahí sube un teléfono. Le quedamos, cabrillo. Me agarran entre dos más. No puede ser esto. Me están persiguiendo, me están persiguiendo, me parece. Tomaste la zona C. Uy, me tiene bronca la Valkyrie. ¡Uno! ¡Buf! 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 No, te voy a detear, boludo. No tenés nada que hacer. Te vas a morir, por boluda. Están los minions acá. ¡Buf! Pasó la cadena de la Valkyrie. ¡Baja triple el equipo! Esa ejecución de nuevo, mamá. Eh, no, las tenía ya. Tengo A. Tengo esta. El bracito, lo que le corta la cabeza. ¡Ay! Y la que me va dando ahí. En el barco de la mano. Ah, mirá, mirá, mirá. Me estáis pero... ¿Usted quiere cagar a muñebre? ¿Viste que se les apareció una F.A.? ¿Viste que se les apareció una F.A.? Tengo uno acá en el medio. Ah, bien, ya vinieron pilando acá. Mirá, mirá, están los dedos. Uh... Una flechita, güey. ¡A! 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 Hay otro maca. ¡Qué caballero de mierda! ¡Oh, qué menes de mierda! No, me mató. Pero viste, hay un chabón conmigo en medio. ¿Qué pasó, boludo? ¡Incredibili! 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 Voy a la zona 6, fue. ¡Ah, no! ¡Están disputándola! ¿Te gusta mi vientito? ¡Está patado, boludo! ¡Está patado! ¡Mamá! ¡Uuuuuh! ¡Al vientre, aceta! ¡No me le pegue al piso! ¡Mirate, mirate! ¡No! ¡Me tiró! ¡Da la mierda! Está de vuelta la máquina. Me tiró, boludo, la culiada esta. No prendo más, boludo. Me sigo cayendo, boludo. ¿Están tomando el punto? ¿De qué? ¡Sí! ¡Lo están tomando todo! Perdiste la zona A. Uy, le tomo el B, a ver. Hay uno acá que está yendo. ¡Fuego al otro punto! ¡Está corriendo como un cagón! ¡No fue sin querer! ¡Escápate! ¡Escápate cuanto antes! ¡Ah! ¡Me agarra entre tres, boludo! ¡Nos vemos, chicas! ¡Venite, venite! ¡No van a agarrarme entretenir en pedo! ¡Nos vemos! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy esquivando, boludo! ¡Cómo lo esquive, boludo! ¡Fue espectacular! Ahí está, se cagaron en el medio. ¡Están en el medio, boludo! Me falta un nivel más este. ¡Ah! ¡Nos vemos! ¿Vamos? ¿Vamos al medio o no? ¡Ah, no, boludo! ¡Dale! Ahí va un amigo tuyo. Sí, mira, mira, mira. Ahí, güey, 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 güey. Acá los minions esos que nos están sacando. ¡Sí, güey! ¡Ay, no! ¡No! 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 Si no, vos están los minions, no el chabón. ¡Vamos a entrar en breaking! ¡Carguen las fichas mierdas! ¡Ahhh! ¿Dónde corré, pelotudo? Me falta el cachito,rame. ¡Ah! ¡Me mataron igual, boludo! ¡Uh! Si metemos justo en break, boludo. Tenían estos parques a los minions, no, güey. No pelearon. Sí, pero había alguien ahí. Pero no tienes que perder el nex, palo ¡Oh, la puta! Bueno. Los pudimos más latino, los puntos de eso. Arqueros Fuegos ¿Se escuchó ahí un Arqueros Fuegos? ¿Qué suena por ahí hemos tomado boludo? El B no lo están tomando Mira ahora mismo el que toma el punto B gana boludo Así que toma el punto B gana Uh, están agarrando entre 3 boludo No, no, no No, no, no No, 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 no Están en el medio Tenemos que matar a 3 boludo Es que van a revivir la otra Ah no, no van a poder revivir si no Ah, está ejecutado la otra Uh, pueden ustedes eh Bueno, tenemos una acá Pero ojo que si estamos en el B, ah no, no importa No, no, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Se muere, se muere eh Si Ay boludo, la vida que tiene Ahí está No Uno muerto, dale, dale Dale A tu casa dale Que ensay Que no reviva y listo Si no puede revivir a nadie No, lo revivió justo Bueno Bueno No, me murió yo también Matalo, matalo Dale Dale, dale el último Listo Uh ¿Qué hice? No hice botas solo en la trampa Ah, qué boludo Estoy tiempo de salir Estaba en esa trampa la tunda Te vi boludo Es que se me clavaron una caguita ahí en la pata boludo No, llene de pincho a la mano Boludo, no es por nada pero la ganamos de pedo, que quiero te diga Pero sumonos acá Buena Peppino Oh Peppino No, prefiero alquilarme un hotel, boludo En tu casa, ¿tenés otro colchón a vos? No No, fue el... no Duermo abrazado con el LOL y ya fue, wey Vamos a hablar de vuelta, vení con nosotros Dale, dale, voy, vamos Esto se le puede pedir a cualquiera Si vos tenés el auto, Fran, se puede, boludo ¿Por qué no? Si vos llevas el auto Tomaste la zona No, sabés que ya tenemos que encontrarse así ¿Viste los colchones esos que vienen para las carpas? Que son instalables y son muy cómodos Si La fría Ah, tiene Uh, te lo cae, pelotona Va, se te cuenta la baja Buena Deleteado los dos, boludo Jajajaja Tienen un clavorcito ¿Te acordás el que el colchón de dos placas? Si Si Uno de esos nos tenemos que comprar con esos, dormimos los dos, boludo Es que no habíamos dicho que no habíamos comprado uno para el campamento ¿Te acordás cuando habíamos ese campamento? Sí Sí Si Lo hiciste no te lo hicieron Un Buster Vos vamos a matar el de medio, boludo Vos vamos a matar el de medio, vení, vení Vine uno vamos en el medio vamos en el medio vení vamos a tomar el C y yo te mando mi legión de azahar ah dale ahí voy ahí voy ta 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 mira como avanza el homo olico avísame antes boludo si me venía uno para atrás no 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 vide que no entren que no entren que no entren algo de haber apretado dice no la puta madre quedo en coma voy a matar el de la zona C no la puta madre que ojo este hijo de puta tomaste la zona C nadie está tomando el medio, vamos a tratar de tomarlo nosotros voy a ir a están peleando, si, uh, mira todos los que hay están los cuatro boludo, voy a tratar de tomar la zona ah, justo entró el mobbólico ese no, me agarran entre al fin tengo el mobbó venganza boludo, nunca menos nunca lo tengo en la puta vida no, me muero lo matan o no uy, all me jodeo no, me reigo, ya fue voy a ir a vamos a ir ayudando ahí corre, nobushi corre está en coma, no? si ay, maté uno igual, eh perdiste la zona C lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, no si, 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 si quien es este, el all me? si, hola all me como andamos all me? hola vamos a la bea? pegado a una piña buena a quien le quiere pegar boludo? noi como haces ese Fran? kä es que se desaparece la spaw perdiste la zona C yo me acuerdo que había una tecla para hacerlo pero no se cual es que cosa? para hacer que cosa? para hacerle que cosa avui Bank esto no ves? uy una animación para,que haceles? no no,no,no como la F y la IG 谢谢, vamos a tomar otra zona no te parece? Voy a tomar el B, boludo Viene uno, viene uno Uh, ok, hay gente, boludo Lo tirás? No Si Tiralo, tiralo, tiralo Tiralo, tiralo, tiralo Tiró la bosta No se cae, boludo, ¿por qué? Caete una vez, dale Maté, boludo Paga tú sin estamina, yo Listo ¿Quién le tirás? Chulica, chulica Vamos a tomar otra zona, boludo Mira abajo, mira lo que todo Vamo, vamo, vamo Decime que lo matá No No Uh, los dejaste en coma los dos Ay, no No, 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 no Ahí está Se muere, eh Ay, cari, marica Cuidame la, boludo Mira ese chico Matamos uno Falta otro Se va, se va, se va el chul Ahí viene, oh, no No, me metió un arquedazo Necesito ayuda No, me tira No, no Me tiró Me da la mierda Perdiste en la zona C Me tiró justo El en la nabushi corriendo ahí Mira ahí, boludo Como tiene que ser Voy a la C, boludo Se fueron, se fueron de ahí Se fueron de la C Voy a ir, boludo Están los cuatro en el C, boludo Sí, sí No, no están en el C Sí, me la tengo Ah, sí están ahí ¿Podría ayudar, boludo? Estoy long y peleando con dos, tres, boludo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Uh, lo están reviviendo No, aquí, hijo de puta Lo revivieron, boludo Vení, 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 vení Corre, corre Ah, tenés dos atrás Uh, te comiste las flechas, hijo de puta No, venganzo Estoy Ay, no Ojalá pudiera tirarlo Ahí viene el oro chico No Tengo uno acá y estoy en coma, boludo ¿Puedes venir? Concha la lora No, me mató Estaba en coma, boludo Bueno, el vino el oro chico Y se fue el hecho Voy a hacer de vuelta, boludo Hay un chabón ahí Te voy a volver, te voy a volver, te voy a volver O no pueden El Olmi estaba ahí ¿Y lo hicieron, lo deletearon? Ay, el cien combate Ay, no Ahí voy a matarlo, mira, mira Oh, que vamos a temer los dos justo en breaking, boludo El Olmi viene ahí a pelear, boludo No, guarda, que hay más gente, boludo Ah, basta No No Pero todos están metidos en nuestra zona, boludo Los minos lo van a deletear, boludo Uno menos Otro menos Otro menos Me mataron con la... No sé con qué mataron ¿Me puedes reanimar? Olmi, estoy al lado tuyo Ah, si, ahí hay una ¡Puede, ándele eso, ninja! ¡Por favor! ¡Puede, ándele! ¡Puede, ándele! ¿Dónde vamos? El C, voy a ir, C Algo, ¿verdad? Acá está el último Tomaste la zona A Bien Oh, morra, revenge De este tu parío Sí, está acá, está acá, está acá Pero cuidado, está re jodido Otra sextamina, boludo Listo Dele, te a tres Dele, te a tres Joder, es minio, ¿no? Es re mal Uh, otro